Hola amigos, como dice el título del video, vamos a reparar una computadora que no le sirvan ya los puertos USB. Tengo mi computadora de trabajo, la cual pues por unos malos manejos de algunos equipos con corto que uno llega y los conecta, se nos averían, esto es algo común, puede ser una USB, puede ser un teléfono con corto en el centro de carga y pues el chiste es que haces un corto interno y pum, te quedas sin puertos USB y no sabes qué hacer. Esta es una solución súper fácil, rápida y que pues si tienes un poco de habilidades para soldar, lo vas a poder reparar muy sencillo, sin saber absolutamente nada de electrónica, es más, no sabemos ni por qué, pero lo reparamos, así es que ahora sí, vámonos al video y suscríbete, dale like, ojalá y te sirva. Y bueno, ya aquí está desarmada, aquí está desarmada, perdón un poco el desorden detrás, vamos a utilizar un tester y yo en este caso lo voy a utilizar este, porque ahorita les voy a enseñar, ya quite toda la tarjeta, lo primero que vamos a hacer, bueno les voy a comprobar primero, porque les digo que tiene paya, esta tiene una USB digamos que integrada soldada a la tarjeta madre y otras que son así, que van con un conector o con un flex, esto es muy muy normal, te explico rápido, en mi caso iba conectado a este otro conector que está acá, o sea que de este lado venía conectado el USB, este, que salen los dos, estos de plano, estos de plano no me daban energía y estaban en corto, o sea al probar positivo y negativo estaba en corto, les voy a explicar, que hice con esto que vamos a hacer, vamos a enseñarles que me hacía este bendito USB, este me da un voltaje muy pequeño, muy chiquito, estos de acá de plano no me daban nada, estaban en corto, afortunadamente la tarjeta no le pasó nada, se protegió, es más estaba hasta encendida cuando yo conecté este dispositivo que estaba en corto y pues sencillamente se fueron, esto nos puede pasar a todos, porque puede que llegue un teléfono y pues tenga corto y nosotros lo conectemos a la computadora, esto es lo que a mí me pasa, entonces vamos a descubrir cómo hacerlo, muy sencillo, sin tanta técnica, sin tanto nada, vamos a conectarla a la corriente, aquí quizás salgo un poco de cuadro, voy a utilizar el lente macro, ahí está un poquito mejor, ahí está un poquito mejor para que se alcance a medio a ver todo, perdón un poco ahí el desorden, pero estamos trabajando, vamos a ponerlo aquí, vamos a encenderlo vaya, vamos a encenderla, que encienda, vamos aquí, un poco tedioso porque tengo que unir las dos puntas, estas de aquí, para que esto me encienda, ahí ya encendió, vemos que está aquí el foquito, obviamente pues bueno, tiene las memorias, no por eso no pita, solamente no tiene el disco duro y lo demás conectado, pero vamos a utilizar este para que veas lo que hace, lo que hacía, si yo lo conecto, básicamente no me está generando nada, 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 vamos a ver qué hace, en el multímetro, voy a medirlo, voy a poner este a tierra, y voy a medir en el pin, positivo, y vemos que únicamente me está marcando 1.84, un poco el reflejo no nos permite que ustedes vean, solamente me marca eso, y nada más, y tiene que marcar 4.6 a 5 volts como mínimo, y nos tiene que encender este tester, este no lo tiene que encender, el cual no lo está realizando, no lo enciende, porque no lo alcanza a alimentar, entonces bueno, de plano los otros de acá, estaban en corto, te voy a enseñar, qué es lo que vamos a realizar, yo ya la voy a apagar, le voy a dar el mando desde acá, que se me apague la, ya se me apagó, desenchufo, importantísimo, desenchufo de acá, ya lo quité de acá, y, ahora, vamos a enseñarles, qué pasó, mira, con ayuda de, estos lentecitos, básicamente, sin saber mucho de electrónica, y nada, pues bueno, esto es algo claro, vamos a identificar, el puerto USB, y normalmente, si no es uno de 3.5, por así decirlo, o 3.0, algo así USB, va a tener, esta 1, 2, 3, 4 entradas, o 4 puertos, o 4 puntos, obviamente, normalmente, las orillas, o ya sea que uno es positivo, uno es negativo, cómo vamos a saber, bueno, el negativo, casi siempre, está acompañado, de la tierra, de aquí, si tú no tienes un tester, como esto, que puedes medir continuidad, pues bueno, visualmente, es muy, muy, intuitivo esto, ya que la masa, o la tierra, es todo esto, incluso esta parte de aquí, esto de aquí, esto, todo esto es masa, y aquí, como te das cuenta, este pin, pues, se va aquí, o sea, recorre esto, entonces, no hay otra más que este, es el negativo, este es el positivo, y normalmente, viene acompañado, de un diodo, o de una pista, ahorita les voy a enseñar, otro tipo, para que no, más o menos, vean, en algunas, Word, va a ser muy complicado, saber cuál es, pero tú solamente, sigue tu intuición, para que te des cuenta, cuál es el positivo y negativo, estos son los de datos, que normalmente, este es positivo datos, negativo datos, y bueno, aquí, el que casi siempre se daña, es este bonito, de cuatro patas, este de aquí, este de cuatro patas, bueno, cuatro patas en cada lado, trae ocho, este, es el que normalmente se daña, y bueno, de dónde lo agarramos, pues, afortunadamente, casi todas las laptops, incluso hasta las de escritorio, manejan este controlador, eso, aquí estamos ya un poco mejor, para que me entiendan más, vemos la numeración, de este chip, este, como tú quieras llamarle, ahorita les voy a investigar, qué es, porque ya busqué, este serial, y no me apareció, vamos a buscarlo, en otra, en otra, digamos que tarjeta, otra Word, de otra laptop, y vemos qué onda, en este aquí, sí tengo cinco voltios, aquí, pasan acá, el problema que acá, estas tres patitas de acá, solamente avientan uno, quiere decir que aquí, algo está pasando, que no, me permite, que tenga la corriente suficiente, para allá, eso es el problema, en este puerto, entonces, como les comentaba al principio, yo comencé dañando este, después se me dañaron los otros dos, y cuando ya me quedé sin puertos, me decidí a repararlo, no tenía mucha idea, de cómo realizarlo, ya que esto de las laptops, es muy, un mundo muy complicado, pero, vemos que es, súper, súper, sencillo, dar con, con esta solución, si tú tienes algo de experiencia, con cautín, pistola, y cambiando estos componentes, pues lo vas a poder realizar, así como yo, sin saber mucho, de estos componentes, solamente observando, y mira, nos vamos volviendo expertos, cada vez, eso es lo importante, lo que vamos a hacer, es reemplazar esto, buscarlo, vamos a ver que son, cuatro patas de un lado, cuatro patas del otro, y algo importantísimo, que tú tienes que ver, y percatarte, de lo que estás buscando, es, que, fíjate bien, la configuración de dicho, dicho, bichito este, trae, una bolita aquí, quiere decir, que nos está indicando, que, de qué lado va, entonces es importante, que tú, en el que encuentres, te fijes de la bolita, otra cosa importantísima, es que te estás dando cuenta, que de la parte de aquí abajo, este, trae, uno que va a tierra, que es el primero, por así decirlo, aquí donde está la bolita, estos son los dos positivos, y este es otro, que no es tierra, porque ya lo me di, quien sabe que sea, pero, pues no da ni uno, ni otro, así es que, debe de estar funcionando, si tienes tres, y están pegados, pues este no te va a funcionar, pero fíjate bien, en la configuración, los dos del medio, son los de la corriente, estos dos son, completamente aislados, y por el otro lado, los tres de arriba, pegados al que era corriente, y la bolita, son juntos, ¿por qué? porque la misma pista, los une, la misma pista, los une, quiere decir, que son positivos, y queda uno sobrando, que quien sabe, de qué sea, pero, pues queda sobrando, con esto, vas a saber qué hacer, vámonos a la otra tabla, que yo intenté reparar, así como me dio a entender, aquí, aquí, esta es la de los dos USB, que están separados, aquí trae un igualito, al que te estoy enseñando allá, digo igualito, porque, al final de cuentas, si es distinto, porque trae otro número de serie, pero trae una configuración, igualita, 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 ahorita se los voy a poner aquí, en pantalla, traía este, mira, aquí trae su bolita, trae las cuatro patitas, de un lado, y pues, normalmente, vendría, estando, así, si tú te perdiste, dentro de las bolitas, pues, con la misma configuración, que te comento, tú le vas a dar, yo ya intenté, porque, obviamente, como en el otro caso, los cinco voltios, los tengo aquí, en estas dos patitas, que inician, pero no me llegaban acá, es más, este estaba en corto, está cruzado, o sea, que, para todos lados, daba continuidad, aquí había corto, que pasó, que hice, pues bueno, lo quité, el corto se fue, nunca me llegaron los voltajes acá, entonces, yo lo quise pasar, que aquí se tenía cinco voltios, con un puente a los tres puntos de acá, como te expliqué hace rato, pero no basta, porque, solamente da voltaje, pero no lee datos, por alguna razón, extraña, no le de datos, entonces, esto no es lo correcto, voy a quitar esto, y regreso, para enseñártelo bien, y ya lo tenemos, un poquito limpio, ya le quité, el cablecito, que había unido, de aquí, para acá, y vemos que la configuración, es como te había dicho, los tres de arriba, van unidos, el, de acá, solitario, que viene haciendo el pin 5, aquí me lo marca ya, pin 4, solitario, los dos de aquí unidos, y el otro, que es tierra, que es donde empieza la bolita, pues es solito, entonces, vemos que son configuraciones, similares, iguales, entonces, bueno, que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, aquí, yo, tengo de este lado, algunas, unas tarjetas, de reciclaje, tú te puedes ir a conseguir una, a las chacharas, a donde tú quieras, de una laptop, importantísimo, vamos a ver, vamos a ubicar, algún bichito, de cuatro patitas, y normalmente, lo vamos a encontrar, en donde están, las USB, y bueno, aquí, está el bichito, ya acercado, están las 12B, en el mercado USB, y vemos que la configuración, es la misma, de este lado, donde está la bolita, abajo, es la tierra, recuerda, viene uno, vienen dos, unidos, por esta pista, de aquí, que debe ser positivo, y viene una solitaria, acá arriba, vienen las tres, unidas, y una solitaria, entonces, este, nos funciona, es otra numeración, de hecho, no se alcanza a ver ahí, muy bien, pero es otro, número, o sea, no es igual, al otro, que vamos a hacer, pues bueno, este, lo vamos a quitar, lo quitamos, yo ya con calor, lo quité, lo vamos a quitar, y vamos a quitar, el otro, y se lo vamos a poner, ¿por qué? porque sin saber, tanto, de electrónica, ni para qué funciona esto, para mí, es como algo, de voltaje, porque por aquí pasa, y acá de este lado, lo mantiene, y el de la otra máquina, aquí hay 5 voltios, pero acá, ya solamente sale, 1.8, ya sale muy poquito, lo que alcanzamos a ver ahí, con el tester, entonces, para mí, esto es algo, que pasa voltaje, tiene otras dos pistas acá, que no sé, para qué sean, pero, de pura intuición, tú y yo sabemos, que, este es exactamente igual, que al que necesito, y como los USB, manejan voltajes, de 5 voltios, pues la verdad, es que no creo que cambie, aunque este sea 3.0, qué decir, que puedes usar, porque en los 3.0, también puedes usar USB 2.0, que es lo que, la mayoría de nosotros, usamos actualmente, en algún momento, vamos a todos usar una 3.0, pero en este mismo puerto, podemos usar una 2, o sea, quiere decir, que el voltaje, como tal, no cambia mucho, más que en los otros pines, que no estamos usando estos, y trae este controlador, quiere decir, que, aunque tu, tu máquina de reemplazo, de componente, sea más vieja, o más nueva, es compatible, mira, esta, donde yo lo saqué, es muchísimo más nueva, que la que yo uso de batalla, y los trae, mira, aquí está, ahora, bueno, lo voy a dejar, por acá, lo voy a, a guardar, por otro lado, y voy a buscar, el segundo, porque me falta el otro, esta máquina, esta máquina, le quito el lente, el otro lente, trae otros USB, muy similares, a los que yo tengo quemados, a estos, los trae similares, pero, ese trae el controlador aquí, es muy normal, y común, que tu board, los traiga también, acá, y no acá, en la mía, bueno, pues, digamos que ese sería fácil, porque lo compraría por internet, y lo cambiaría, pero ya sabemos, que el problema es este, yo me di cuenta, que era esto, porque, estos dos puntos, estaban en corto, totalmente en corto, y al seguir cortos, llegué con la conclusión, de que era este bichito, porque está pegado, al quitarlo, el corto entre aquí, positivo y negativo, se va, quiere decir que, obviamente, ese estaba en corto, por eso, este ya está trabajado, porque fue lo primero, que yo, descarté, vi cómo solucionarlo, y vi que era sencillo, y se los quise compartir, ahora, esta otra, trae algo igual, pero aquí, no es tan fácil, porque no lo trae, tendríamos que buscarlo, en la board, pero son bichitos, muy iguales todos, o sea, se parecen, mira, la máquina de reemplazo, trae, este, USB, y aquí no viene, ya lo quité, no viene, de hecho, nada más trae uno, mira, el otro trae dos, trae un flexor, flexor, que se conecta acá, entonces, en la board, sin darles tanto, tanto historia, tanto cuento, en la board, este flexor, que ustedes vieron, se conecta, de, este lado, aquí se conecta, este flexor, entonces, lo primero, que yo hice, fue buscar, por estos lados, de aquí, un chip, que se pareciera, al otro bichito, que ya quitamos, este, no hay ninguno, que se le parezca, tienen que ser, muy similares, entonces, me voy más para acá, a buscarlo, pero normalmente, están cerca, no los alejan tanto, muy cerca, mira, aquí quizá, podríamos ver, que venía, pero no, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, este bichito, ese es el quemado, mira, de hecho, ahí, en medio, se ve como que, quemado ya, ese es el que estaba, en corto, que es el mismo, que vamos a reemplazar, de la otra, y entonces, buscándolo visualmente, llego, con que, se encuentra, de este lado, o sea, que nos va a tocar, a nosotros, por todos lados, de las ward, buscar y buscar, y llegué, a este otro bichito, aquí está, mira, y es igual que este, o sea, ya encontramos los dos, aquí está, voy a dejar el que está en corto acá, y voy a revisar, con ayuda de mi super lente, que en verdad, sea, el que yo busco, que tenga la misma configuración, o sea, no porque se parezca, va a ser, tiene que tener la configuración, exactamente igual, como lo he estado, repite y repite, y vemos que en realidad, sí, mira, está la bolita, que indica, cómo va, abajo de la bolita, está, un pin solitario, que es la tierra, está, los dos, es a uno solito, los dos juntos, que son el positivo, y el solitario, también de la orilla, acá arriba, están los tres unidos, no sé si se alcanza a ver, pero están los tres unidos, a la misma pista, que va a este condensador, de 6.3 voltios, y acá está, el otro solitario, quiere decir, que este también, es completamente compatible, este no lo he quitado, porque apenas, lo acabo de encontrar, sabiendo esto, en resumen, estos bichitos, son los que se descomponen, estos componentes, son los que se descomponen, entran en corto, o se alteran, y ya no pasan, un voltaje de un lado a otro, hace que los USB, ya no tengan 5 voltios, y por ende, nuestras memorias, aparatos, teléfonos, ya no van a funcionar, de manera correcta, ya no van a tener, el voltaje, incluso, ya ni van a prender, entonces, lo que aprendimos hoy, es que estos, son los principales, culpables, de estas fallas, y que las podemos sacar, de otras boards, y que siguiendo, estas maneras visuales, vamos a lograr, solucionarlo, ahorita yo, los voy a quitar, los voy a pasar, a mi tarjeta, de mi laptop, y ahorita, las vamos a medir, todos, con la magia de la edición, para que este video, no se haga más largo, voy a hacerlo, y bueno, ya terminamos, ya reemplazamos, todos, bueno, más bien, los dos, componentes, aquí está, este, acá, ahí quedó, como lo soldamos, pues con estación de calor, rápido, y con una sola mano, para poder, grabar el video, ahorita, limpio esta zona, con alcoholito, para que no quede así, de sucio, pero, pues recuerda, que esta bolita, normalmente, está del lado, del negativo, que está solito, siguen los dos positivos, el otro solitario, los tres unidos, que son los positivos, en donde acá arriba, salen los cinco voltios, y, el quinto, marcado como el quinto, de acá, también está solo, que ninguna, se pegue, checamos con tester, que este y este, no estén en corto, o sea, no tengan continuidad, este y este, y si no, pues bueno, ya solamente queda probar, lo mismo para este, la bolita, del lado del positivo, y si, tiene una bolita, que está igual, pero al revés, digamos que esté acá, solamente sigue la configuración, de lo que te digo, los tres unidos de arriba, con eso te vas a guiar, y vas a ver, que es súper fácil, encontrarlos, así, gracias a estos, y a las otras, laptops, que tengo ahí, de reciclado, que se quemaron, en algún momento, o que simple y sencillamente, me las vendieron, quemadas, yo pude dar solución, a este, a este tipo de avería, de mi computadora, compañera, que es la que, con la que trabajo, normalmente día a día, para la reparación, de equipos, y desbloqueos de cuentas, pero bueno, nos metemos en esto, sin saber un poquito, lo de las laptops, pero pues sí, siguiendo la intuición, básicamente, entonces, reemplazamos esos dos, que sacamos de otras, y vamos a probar, ahora sí, vamos a probar, ahora sí, preparamos, el tester, vamos a poner, esto por acá, vamos a conectarlo, aquí está conectado, vamos, a conectar, el tester, de este lado, vamos a conectar, la laptop, a la corriente eléctrica, y con la ayuda, de unas pesitas, le vamos a dar, el switch, de encendido acá, hasta que se nos prende, el foquito azulito, ahí ya prendió, y vemos, que de este lado, a ver si no se nos mueve, tenemos 5 voltios, este puerto, que no nos daba, tenemos 5 voltios, e incluso, voy a centrarme más, en estos 5 voltios, e incluso, si le conectamos, alguna fuente, algún teléfono, en este caso, le voy a conectar, una bocina, que tengo aquí, vemos, que va a tener un consumo, que realmente, es la funcionalidad de este, mira, tiene un consumo, aquí nos está mostrando, el consumo, voltaje, y amperaje, quiere decir, que quedó, bien, y que nos va a leer datos, ahorita vamos a armarla, y checamos, vámonos, con los otros, de acá arriba, estos de aquí, estos puertos, que estaban en corto, al que le reemplazamos, este componente, vamos a probarlos, y vean, regresaron, los 5 voltios, por atravesar, dentro de la mano, los vamos a quitar, y vamos a probar, el de arriba, volvió a prender, el tester, 5 voltios, conectamos, un teléfono, o algo, nada más, para checar el consumo, y tiene un consumo, sin problemas, similar, al otro puerto, de allá abajo, poquito completo, y lo pongo, si tú no tienes, este tester, pues no te preocupes, simple, sencillamente, verifica, con el multímetro, aquí, y si no lo tienes, pues, con un teléfono celular, una lamparita USB, cualquier cosa que sea USB, que te permita ver, si tiene energía o no, ahorita vamos a armarle, y nos verificamos, si tiene datos, ya el video se hizo muy largo, pero lo solucionamos, ya nada más, limpio un poquito esto, tenemos los puertos, funcionando, y bueno, aquí la vemos ya prendida, ya está, funcionando armada, no la matamos, afortunadamente, vamos, a ver, aquí, en el explorador, es la misma, es la que tenía, un puerto, por acá, por acá, un puerto, y los dos puertos, acá, y vemos, que si le metemos, ya una USB, o lo que sea, escuchamos este bonito sonido, que nos indica, que ya, la metimos, vamos a esperar, a que configure, que haga lo que sea, si algo se movió, y nos tiene que aparecer, ahí ya el USB, funcionando, por ahí, quizá, el adaptador, esté un poquito mal, porque a veces, suele pasar, pero ya escuchamos eso, eso, nada más es, de ver que pasó, aquí, con el adaptador, esos que suelen, fallar un poquito, mira, ahí está, ahí está ya, la USB, viene siendo un adaptador, con una micro SD, de 64 GB, pero aquí está, trabajando, y funcionando, sin problemas, y obviamente, si yo la retiro, se va a quitar, de ahí, ahora vamos a probar, los otros dos lados, de acá, y también, trabajando, sin problemas, aquí están, lo quitamos, sería mejor expulsarlo, de manera segura, pero el video, ya es muy largo, lo probamos en el de, aquí abajo, lo probamos el primero, en el de arriba, y ya nos está leyendo, los USB, cuando, no logramos, que nos leyera nada, aquí otra vez, ya se, bueno, se escuchó el sonido, pero no lo leyó, pero, estamos de acuerdo, que, pues no, se nos mueve un poquito, este adaptador, y ahí es donde, nos falla la lectura, y no nos aparece aquí, lo que viene siendo esto, aquí ya nos apareció, la de 64 GB, igual, que es esta, la quitamos, y con el que estábamos, robando todo, pues bueno, verificamos que en el primero, hay 5 voltios, en el segundo, hay 5 voltios, y en el solitario, que era el que estaba soldado, en la placa acá, ahí, de igual manera, 5 voltios, 5 voltios, perfectamente, lo solucionamos, rápido, y sin saber un poco del tema, sencillo, y todo, era gracias, a estos dos, chipsitos, chiquitos, a ver, ahí, enfoca, 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 no enfoca, vamos a hacer la prueba, para que vean que, tiene el consumo también, a ver cuánto consumo, nos marca, un lector de memoria, de hecho, es nulo, básicamente, no consume nada, mira, aquí está leyendo, lo que hay en la memoria, pero no tiene un consumo, cosa contraria, si conectas, una bocina, que bueno, no la va a reconocer, porque no es un dispositivo más que de carga, pues tú conectas una bocina, inmediatamente se va a consumo, bien, hace un rato, nos marcaba 60, ahorita nos marca 36, quizás sea porque ya arrancó, la arrancamos, y pues, nos marca un poquito más, que es la bocina, de aquí arribita, y pues bueno, básicamente, eso es todo, lo logramos, nos vemos en el próximo video, suscríbete, dale like, y pues, espero y te sirva, nos vemos en el próximo video,